Sí, diputado Ritondo, a ver. No, mire, presidente, yo como tenía de uso y costumbre, yo tenía un secretario parlamentario cuando suscitaban estas dudas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, él era el que aclaraba, y está Paula Penaca, entre otros que fueron legisladores, que puede decir que era así. Yo quiero preguntarle, que me lea el secretario parlamentario el artículo 63, y que entiende él como que no esté confiado a otra comisión, porque es el que le da los giros. Yo quiero saber, porque si no, cierre todas las comisiones, presidente, ahorremos mucha plata, que quede una o sola que es la legislación general, y en una de esas le salen todas sus leyes.